Más adictos que nunca, Norteña Sax Adict Ven, acércate aquí, no temas de mí Un daño nunca debes esperar de mí Es cierto que yo te buscaba a ti Por cielo y por tierra yo ya estoy junto a ti Y te diré que lo que siento es real Odios y rencones siempre existirán Porque unidos no nos dominarán Nuestros corazones son el tal Paraguay A día y noche yo te voy a amar Dueños de todo el mundo así nos verán No hay en el mundo quien pueda parar Lo que nuestras almas pueden superar No cabe duda que el amor de nosotros Si florecerá Y te diré que lo que siento es real Odios y rencones siempre existirán Porque unidos no nos dominarán Nuestros corazones son el tal Paraguay Nuestros corazones son el tal Paraguay A día y noche yo te voy a amar Dueños de todo el mundo así nos verán No hay en el mundo quien pueda parar Lo que nuestras almas pueden superar No cabe duda que el amor de nosotros No hay en el mundo así nos verán Si florecerá No hay en el mundo tan caso es real No hay en el mundo así nos verán Y no hay en el mundo así nos verán Y no hay en el mundo así nos verán Gracias por ver el video.